Dime lo que quieres Siento que me has robado mi corazón Tú eres mi tesoro, yo tu corazón de oro Nunca me has fallado cuando estoy contigo Siento que me has llenado de sensación Mírame tan feliz me siento Porque sé que tú eres mío Siento que yo he encontrado mi gran amor Tú eres mi tesoro, yo tu corazón de oro Nunca me has fallado cuando estoy contigo Siento que me has llenado de sensación Mírame tan feliz me siento Porque sé que tú eres mío Siento que yo he encontrado mi gran amor Mírame tan feliz me siento Porque sé que tú eres mío Siempre yo estaré a tu lado mi gran amor Mírame tan feliz me siento Gracias por ver el video.